Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de Happy Wheels Que tal amigos, como estáis, bien? Yo estoy bastante bien, la verdad Me encuentro hoy bien En fin, vamos a jugar a los niveles Más nuevos creados para mi, que hace tiempo que no jugamos Eso y tenía ganas yo ahí de ver Que me ha creado la gente, no? De fijarme a ver, que hace la gente Para mi, no? En este maravilloso juego De mi red ball throw, así tal cual Si eres Dani, me podrías mandar un saludo Me llamo Alejandro Arteaga Un saludito, lo he leído lento porque Por ese caso era troll Un saludito desde Colombia y voto en 5 estrellas Bueno, pues un saludito amigo y gracias por crearlo Y vamos a ver si desbloquea la victoria del primer tiro Madre mierda Vale, pues eso es algo que me parece bastante bien Vale chicos, espérate porque hay que meterla en un lock Adiós, 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 adiós Vale, creo que la clave primero es meterla en help Espérate porque tengo menos puntería hoy Que un abejorro, tío ¡Ojo! Ah, iba para win flama, eh Lo que pasa es que No, es que la quiero meter en La tengo que meter en help ¡Esa es! Help, a no un lock win Mejor todavía Vale, chicos, que no No escatimamos en potencia, ¿vale? O sea Porque las casillas de death están cerca de aquí Así que no escatimamos en potencia, hermanos Espérate, espérate que ahí Hemos escatimado, vamos a dar cuenta ¡Ay, la madre! ¡Tíralo! ¡Tíralo! Vale, chicos, como podemos estar observando Este nivel es un poco truscus No, hombre, está bien, está bien Lo que pasa es que No es que sea truscus Es que es difícil, básicamente, ¿sabes? No, no estoy yo al nivel Pues eso, que es un nivel muy fácil O sea, Alejandro, por favor Que me cosa más difícil Es el que me parece muy fácil hecho Que no, que broma, Alejandro Está guay ¡Dani Reb al throw! Eh, oh, mira, de una Ay, sacate las manos de ahí Guarrindongo Madre mía, pero ¿qué estás haciendo? ¡Ojo! ¡Rebote y entra en win! ¡Cajo apostáis! ¡Cajo apostáis! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Siguiente nivel Eh, Dani Reb Eh Ha sido flipante, eh Ha sido flipante Dani Reb, ¿qué prefiere? Vale, hola, Daniel Soy Infernal O Lucas Como quieras decirme Soy de Argentina Si puedes mandarme un saludo Este es mi tercer nivel Pero mi primero ¿De qué prefiere? Ah, vale Hola, ¿qué tal, amigo? Vamos a ver Que... Bueno, me manda un saludo Eh, eh, eh Soy de la gente Lucas Amigo Lucas Un saludo ¿Qué prefiero? ¿No poder utilizar tus manos por una semana? ¿O no poder utilizar mis piernas por una semana? Vale Pues prefiero no utilizar mis piernas, la verdad Porque con la mano puedo seguir grabando Si las piernas no podría grabar Claro, no podría andar Pero me da igual Por una semana me da igual, la verdad ¿Cómo jugarías y grabaría? Claro, pues por eso lo he dicho Eh, ¿qué prefieres? ¿Alimentarte a base de McDonald's Y estar desnutrido? ¿O alimentarte a base de comida que no te guste Y estar nutrido? Obviamente, alimentarme a base de comida que no me guste Están nutrido O sea, es mejor Al final me terminaría acostumbrando a la comida Y me gustaría, ¿sabes? Porque... Porque eso Pero bueno, prefiero eso Antes que comer todos los días más o más Que me iba a morir, ¿sabes? Se me va a petar la arteria ¿Playstation 4 o PC? Madre de Dios La pregunta del señor Eh... Sinceramente Buah, es que no sé A ver, a ver Realmente Si ahora mismo tuviera que elegir algo Elegiría el PC Porque con el PC podría hacer más cosas En cuanto a YouTube Pero en cuanto a la hora de jugar Es que depende, tío Es que depende del juego Pero actualmente Actualmente me quedo con la Play Porque eso me está en el GTA V La verdad Pero obviamente En el PC jugaba el Contest O sea... Y eso Me gusta el PC también O sea, es que me gustan los dos ¿Jugar a GTA V a 10 FPS? Madre mía ¿Jugar a GTA IV a 300 FPS? GTA V, tío O sea... Me da igual el GTA IV O sea, es que el GTA IV jugarlo Ya me aburriría, tío La verdad Eh... ¿Qué prefieres? No ser más YouTuber No ser más YouTuber Pero no perder a tu familia O seguir siendo YouTuber Pero perder a mi familia Obviamente No ser más YouTuber Pero... O sea, pero no perder a mi familia O sea... ¿Te imaginas, tío? Que perder a mi familia, tío? O sea, no, por Dios Prefiero dejar YouTube Y trabajar en lo que sea Me da igual Eh... ¿Qué prefiero? ¿El trap o el rap? El trap Espérate, creo que hay otra respuesta Creo que va a ser el reggaetón Que os apostáis A ver, a ver, a ver Ah, pues no Obviamente me quedo con el trap De aquí a Pekín, tío El rap no me termina de convencer Algunas canciones sí, eh Ojo, algunas canciones Algunos cantantes Sí que me molan Algunos raperillos Pero... Me quedo más con el trap El trap me gusta más ¿Fortnite o Happy Wheels? Pues mira, actualmente ¿Te puedes creer que estoy más viciado a Fortnite? Estoy haciendo bastante directo Y es que me estoy viciando a Fortnite Pero Happy Wheels también me gusta, tío Vamos a elegir Fortnite Que estoy motivado yo con Fortnite Sí, venga Vamos a elegirle Para darle un modo de confianza Eh... ¿Defrutaste a tus suscriptores? ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué? Si sigo subiendo Happy Wheels todos los días Me gusta Happy Wheels también Pero yo que sé He votado Fortnite por votar, ¿sabes? ¿Te gustó el nivel? Pues sí, la verdad es que me han gustado la pregunta Por cima han hecho un... ¿Qué prefiero así de preguntas guays? Tío, me ha gustado, me ha gustado Gracias por jugarlo Haré más y además mejores Sí, la verdad es que ha estado guays Han sido preguntas originales Eh... Danirep Boss Death Oh, Danirep Jefe Ah, vale, tengo que matar Madre mía Que tengo que matar al jefe Y antes de matarlo me he matado yo, ¿sabes? Pero... Ah, vale, vale Tengo que escogerme al hombre viejo ¿No? Sí ¡Vamos! Ay, mierda Me he roto... Ah, no Vale Cogemos al hombre por la rodilla Que es una zona bastante buena Para matar a las personas Ahí está Y le reventamos la cabeza Justamente lo que quería Perfecto, siguiente nivel Eh... Danirep va al throw Y un guiñito Ojo, eh Ojo que se puede venir La declaración de amor Dani, este es un nuevo nivel para ti Me podrías mandar un saludo a mi Lautaro Solorza de Argentina Gracias Pues un saludo, amigo Y... Uff, por ahí cabe la pelota Y eso es el secreto O sea, entro en secreto Y me das eso de secreto A la madre que te parió Morir No, morir No Se me erró una cadena gigante En la cabeza, ¿sabes? Tipo Ojo, ojo, ojo Rebota, rebota otra vez Y entra en win A ver Entra en win No, entra en hell Porque ahora voy a... Va a caer en win Porque... A ver, en win no En win va a caer esta Esta, que me he equivocado Esta no Mini robsuit No, no, no Yo quiero caer en win ¿Eh? ¿Qué? Acabo de atravesar la casilla De... De... De la ayuda, tío O sea, ¿para qué me sirve la ayuda Si atravieso la casilla? O sea, ¿alguien me lo puede explicar? Ojo, secreto, no, secreto No, 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 no Imagina que esa pelota hubiera entrado En win Tío, ¿qué le pasa a la casilla de win, loco? ¿Qué te pasó, parcera? Creo que está un poco rebelde, tío La casilla de win Te lo digo Las tres pelotas en ayuda, tío A ver, Dani Está bien que necesites ayuda Pero no tanta ayuda Mira, quiero un... Suerte Ojo, suerte Ah, si la meto ahí Tengo suerte A ver, a ver, a ver, a ver Ahora va a rebotar, ¿no? ¡Ostras! Casi cae en win, eh Casi cae en win, tío Con la suerte de los huevos Tío, le gustó Yo cae en win Me habría partido el pecho Ojo, vale Vamos con un mini robsuit Porque ya me está aturullando Este baltro Vamos con el mini robsuit Bueno, parece que estoy demasiado gordo Uy Se viene, eh Se viene Me ha costado, me ha costado Vamos Perfecto, mini robsuit Me ha encantado Siguiente Eh... Dani Red Poco Fight Tres Tres Ni uno y dos Tres Hola, Dani Red Bienvenido a mi nivel Disfruta Podéis saludar a mi hermanita Sofía Cumplió un año Eso es el mejor Pues un saludo a tu hermanita Sofía Y me alegro de que haya cumplido un año Saludos desde Argentina Vamos para allá ¡Vamos para allá, Argentina! Ahí está Ahí está Me encanta Me encanta clavarme un pincho argentino en el huevo Me encanta Algo que sinceramente me apasiona En el corazón Vamos La madre que me parió Este es el dios de la muerte ¿Y este quién es? ¡Oh, ostras! Menos mal que me he ido, rápido ¿Y este quién es? Oh, no, olvidé mi arma Ja, ja, pringado Vamos Eres un tonto, amigo Uf, chicos, espérate Porque es que tengo un pincho clavado en el huevo Y es que no puedo, lo prometo ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! Te he reventado la cabeza, tío del po Soy un crack Soy un crack, loco Vamos con otro Pogofight Vamos con este otra vez Vale ¡Uh, todo argentino! Madre mía, con los Pogofights ¿Todos los argentinos me quieren matar? Ahora sí, me llamo Guchín Gracias por jugar Un saludo a Guchín Vamos a ver qué me has hecho por aquí Crack ¡Uy, qué bueno! ¡Ojo! Otra vez en el huevo, tío Es que siempre igual, tío Ahora ha sido en el culito, tío Ahora ha sido en el... ¡Adiós, la pierna! La madre que me parió, tío Ahí arriba no llego, ¿eh? Me he clavado la espada por dentro de mi propio cuerpo Es que es para echarse a llorar, tío Es para... No, no, es que paso de echar otra vez la partida clavada con algo en el culo Madre de Dios, vaya salto, Dios mío Uf, cuidado No, 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 no Vale, vale Mira el elfo que se ha quedado ahí sentado como si fuera una marionetilla Madre de Dios, que no quiero pincharme, de verdad Vámonos Eso es buenísimo, eso es buenísimo Vale, chicos Por favor, por favor, por favor, por favor Vale, vale, salta para atrás, pero tranquilo Es que esto... Hacemos así Hacemos... Ostras, le he clavado la chala en la cabeza, tío Y ahora dentro de lo que vamos a hacer, ¿eh? Os vais a quedar locos de la cabeza ¿Te imaginas, tío? Habría sido épico Ojo Ese es mi niño, madre mía Uy, ¿te imaginas que me meto, tío? Espérate porque se me está... Resistiendo ¡Ay! ¡Ah! He intentado... Lo he intentado, chicos Lo he intentado por todos los medios Porque he saltado sin saber que esto estaba aquí Vale, voy a intentar salirme, ¿vale? Ahí está Ahí está Me salgo, me salgo, me salgo Creo Me salgo, vale Y ahora... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De verdad, impresionante, hermanos Gracias por los aplausos, de verdad Os lo agradezco un montón en el corazón Vamos con el último Vamos a terminar con un... Venga Otro Danny Red que prefiere Que me gustan Hola, Danny Hola, suscriptores He hecho varios niveles para ti Este es un que prefiere Disfrutarlo ¡Cruc! Saluda a mis primos Un saludo a tu primo ¡Cruc! Un saludo a Dver Que se llama su nombre ¿Qué prefiere, Fortnite o GTA V? Fortnite va a decir GTA V, obviamente O sea, GTA V Ya sabéis que es mi juego número uno favorito, tío Es el que me cambió la vida Y será para siempre mi juego favorito ¿Qué prefiere, un año gratis en comida O seis meses gratis a Ecuador? Pero si voy a Ecuador También tengo seis meses gratis De comida gratis en Ecuador No sé Supongo que sería de estancia y viaje, ¿no? Vale, pues me quedo con... Mira, como no me gusta mucho viajar La verdad Actualmente, además no quiero viajar mucho Porque tengo mucho que trabajar en YouTube Y yo qué sé Me gusta estar con mi familia Así que de momento me pediría un año de comida gratis Y me iría a comer a los mejores, ¿vale? De aquí Y me lo pasaría genial ¿Qué prefieres? ¿Dormir con un desconocido o dormir con tu enemigo? Obviamente con un desconocido O sea, mi enemigo es como un desconocido Y encima me cae mal, ¿sabes? Adiós, pies Hasta luego Desestrésate Ojo, gracias Me parece que... Uy Este desestrésate está un poco chunguillo, ¿eh? La verdad, pero bueno Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar muchos likes Si os va a gustar Seguidme por todas las redes sociales Que las deis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós